Y bueno todo gente que estáis, soy MrCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la victoria 2100 Tengo que decir que todavía no me la he hecho, vamos a ir a jugarla ahora mismo y a intentar ganar la partida Nos queda solamente una, así que nada, vamos a ir a por ella Ya sabéis que dentro de poquito, en 8 días si no me equivoco, sale la nueva temporada de Fall Guys Y estaremos reventando todos los mapas nuevos y trayendo todos los trucos y todas las novedades que vengan Así que si queréis más cositas cada día, dejad un like que saldrá muchísimo Si soy nuevo por el canal, suscribiros que estamos cerca del millón de subs en Youtube Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya muy bien, chao chao Sinceramente no sé por qué me despido, si voy a jugar la partida ahora y voy a ir a por la victoria 2100 No entiendo nada, la verdad, vamos allá Vamos a intentar gente quedar en todas top 1, en todas las pruebas, a ver si lo conseguimos Estaría guapo, vamos a ver Ok, salimos, no salimos mal, me gusta Buen sitio Esto por aquí Vale, nada, esta prueba Si nadie sabe hacerlo bien, lo del principio quedo primero sí o sí Esto es top 1 easy A ver, ¿por dónde es? Es por aquí, por la derecha, pues ya estaría Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Pasamos, nada, chill Vamos sobraísimos, tío Perfecto, llegamos aquí Y... llegamos a la meta GG, vale, primera prueba, top 1 Perfecto, vamos allá Lava escaladora, vamos, let's go Ojo, hay martillo tocho al final Ok, va a morir bastante gente, eh, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vamos allá Bien, 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 me mola, me mola Este martillo ese tocho me mola porque la gente suele morir bastante ahí Así que... nice A ver si llegamos... Un poquito, ¿sabes? A la siguiente... A la siguiente fase Ha muerto mucha gente y no vas a empezar, eh Madre mía, tío, mirad la feed What the fuck Vale Ha muerto más gente todavía No para de morir gente, eh Otro más Madre mía, de locos Vale De locos, de locos Ah, increíble Estoy loco Nada, nada, estoy loco Vale, perfecto Pues top 1 GG Tío, no muere nadie, tío Joder, qué asco Ese tío sí que muere ¿Qué mierda martillo? No muere nadie Dos menos ahí Antes muría más gente Somos 11 Vale, es muy buena cifra, 11 Por favor, tiene que morir el del fondo Hostia, pero hay mucha gente más What the fuck Venga, para solo Venga ¿Qué hacen tú? ¿Qué tan locos? Vale, dos muertos más ahí Tiene que morir ese Bien Vale, al ser 11 Va a tocar otra prueba más Y vamos a hacer final de 6 Así que va a ser una final con poquita gente Bastante sencillita Va a molar Pico helado Ok Vale, pasamos chill por aquí Me gusta Pasamos bastante clean Si vamos corriendo Full Full rectos Vale Pasamos por aquí Chilling Perfecto Saltamos Saltamos Vale Este tío va a flying A ver El de la skin de messenger ¿Qué le pasa? El de la skin de messenger va demasiado volando No ha llegado arriba Vale Yo sé Yo sé que llego yo Vale Ok El tío ha esperado Perfecto Vale 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 Listo Este tío me va a coger ahora para subir el antes Yo creo O no Ah, pues no Vale Quedamos top 1 Quedamos top 1 Y ya estaría O sea, se ha cogido Se ha cogido ahí para subir ¿Lo habéis visto? Se ha flipado What the fuck Rodado y hundido Vale Full concentración Vamos a ver Tu, 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 tu Vale, aquí tenemos un salto normal No sé si Después de esto viene Vale, no, no viene salto de 8 O sea, acaba de caer uno ¿Qué coño? Pues es que Ah, vale Ok Muy majo, la verdad Muy majo, muy majo Muy majo, muy majo Loco, qué pesado, tío ¿Qué le pasa, tío? Que no estoy en directo, tío Vete a hacerte una foto con otro Vale La gente que coge tanto suelen ser malos O sea, suelen ser los primeros que caen Full random, ¿sabes? Mira, ahí están Es que Mejor ejemplo imposible Yo creo Es que La gente que coge así, tío Es que es full Full meme Full meme esto Veo esto bastante fácil, ¿no? En plan Voy a intentar hacer un circuito de saltos Así De saltos normales Vale, salto, salto Salto Todo salto normal, ¿no? Con lo que veo Todo salto normal Y creo que en el otro lado también Tu, 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 tu Acá hay pared Aquí, ¿eh? Así que aquí Vamos a pasarnos aquí Vale Acá hay otra pared Ahora Salto normal Salto normal Salto normal Bastante fácil, la verdad Esto O sea, voy a hacer todo salto normal Menos cuando venga la pared Y ya está, ¿sabes? Salto normal Salto normal Pared Cambiamos Salto normal Salto normal Salto normal Salto normal Y vuelta empezando Muy, muy, muy fácil este mapa, ¿eh? La verdad Bastante sencillo Salto normal Salto normal Ha muerto uno Salto normal Nos cambiamos aquí Este, este circuito Tranquilamente Se puede Yo creo que podríamos pasarnos Los dos personas Si la otra persona es buena Porque es muy, muy fácil, tío Estoy flipando, la verdad Esto por aquí Salto normal Salto normal Salto normal Salto normal Cambiamos aquí Salto normal Si el otro tío es bueno Podríamos ganar los dos, tío Salto normal Y vuelta empezando Esto es lo mismo, tío Es muy, muy, muy fácil Creo que es el mapa más fácil De este modo Que me ha tocado nunca, la verdad Sin exagerar O sea, no hay ningún salto grande ¿Sabes? En el mapa Es muy sencillo Y ahora aquí Otra vez salto normal Ya está GG Sinceramente Es el mapa más fácil Que me ha tocado Sin ninguna duda Sin ninguna duda GG Pues gente Sumamos la victoria 2100 Y nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejarle un like Que se agradece muchísimo Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Por cierto Hemos conseguido Si quito la cámara Todas las medallas de oro Dejar un like GG Chau Un saludo Chau Chau Gracias por ver el video.